Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, más sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, lo quiero probar. Díos de vigana, la van a envidiar, baila como diosa, si no votas. ¡Súbale, súbale, 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 súbale! ¡Vamos a bailar! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Vamos! Para bailar, para bailar, esta noche que está buena, para bailar, para bailar, cha 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 cha, para bailar, muévete pa' acá, para bailar, cha 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 cha, para bailar, rumba pa' gozar, para bailar, aprieta.